... Qué mal huele, ¿no? ...en este camino de tierra donde un hombre salió a hacer deporte se encontró justo ahí, el torso humeante de una persona. Todavía podemos ver los fenómenos. Vale, sí. Con todo el material, ¿se vuelca allí o se manda por FTP o algo? Lo podemos mandar por mochila ahora. En este camino, es que no sé qué decir. Se celebra San Juan antes de tiempo. En este camino de tierra un hombre salió.